Toc Fight, presentado por CDO Más. Con el número 5 de un partido generosísimo, muy buenas jugadas en la Casa del Deporte. Diego Silva, gran robo del de Filadelfia. John Lloyd Jr. lo desafía Evans, le saca la falte, le convierte en la narices. Nosotros dijimos aquí, lo hizo Demar a Cordillera porque lo toma en la pintura de su aro y llega hasta el otro lado por el pasillo del centro barco con todo el mundo. Llega hasta la cocina y coloca ahí dos puntos importantísimos en ese momento. Tremendo lo que hizo Lloyd. Vamos a la 4, Diego. Qué bien que se ubica en la Casa del Deporte, Cocha. Precisamente Demar a Cordillera, también hacia la Cordillera. Está Seado que ataca ahora. Bowman en frente de Carabalí que le dice, por aquí no, la pintura es mía. Y le pone un sombrero en la pelota a uno de los tapones. Seis en total que metió el ecuatoriano. No puede faltar un tapón de Carabalí. Yo creo que este es uno de los mejores de la temporada. Tremendo cómo llega ahí. No es fácil hacer el tiempo, hacer el timing exacto para llegar a esa pelota. En el momento que este hombre de Universidad de Concepción estaba tratando de colocar dos puntos. El número 3. Perfecto. Nos subimos al podio en año de Panamericanos. Esta es la medalla de bronce de nuestro Top 5 con Diego Silva. El antofagastino que se lleva todas las marcas. Descarga para Luscando y la clavada extraordinaria de Eugene. Cuando ya tenían controlada a Diego Silva, fíjate, está absolutamente controlada por días. Se gira, se da cuenta a quién se la paso. Y la entrega a Eugene, Luscando, que viene ahí, pero penetrando justito para colocar un clavadón en ese momento. Vamos a la 2. Esta es la medalla de plata, Diego. Exactamente. Un peldaño más en este podio del Top 5 con las mejores jugadas. Platachín Cárdenas atacando para Deportes Castro. Lo sigue a todos lados el Ceba Carrasco. Linda asistencia de fantasía para la clavada de Brian Carabalí. Y el ecuatoriano que hoy convirtió 14 puntos. Aquí están dos de su producción ofensiva personal. Qué tremenda jugada. Esto es básquetbol, señores. Es la asistencia con un pase tras la espalda. Cómo la toma Carabalí y cómo finiquita la jugada con una tremenda clavada. Vamos a la medalla de oro del partido. A la 1, a la mejor jugada del encuentro. Con el bicho Vicente Huayco. La pelota para el Lobo Mérida y aparece un delincuente. Un ladrón para robar la pelota. Eugenio Luscando. La dedicatoria para la mamá que lo está viendo en Centroamérica con esa clavada tremenda. Robo y volcada para Eugene Luscando. La velocidad, la suspicacia de Luscando. El darse cuenta, el leer bien el juego. Lo muestra todo ahí al jugador de la Universidad de Concepción. Tremendas las cinco jugadas, Diego.